Un momento, ya sabemos que el año que viene vamos a tener que darnos otra dosis porque van a mutar las cepas y tal vez nos tendremos que ir habituando a eso. Aunque también es verdad que por otra parte, por lo que estamos leyendo, dicen que con el tiempo la vacuna va habituando a que el organismo genere anticuerpos. ¿Cómo imaginás vos el futuro? ¿Vamos camino a una vacuna por año o con estas tres, cuatro alcanzará? Yo creo que el gran salto lo podemos dar si logramos realmente diseñar vacunas refuerzo que podamos aplicar por vientre nasal, ¿no? ¿Nasal? Ah, me mataste. Justamente apuntan a diseñar, digamos, a resultar en una inmunidad mucho más efectiva que permite realmente prevenir la infección. O sea, todo va a pasar por la nariz, el hisopado y la vacuna, Tomá. Exactamente, es como una inhalación. Hay algunas vacunas que ya se han probado, que han tenido muy buenos resultados. Están todas todavía en estudios clínicos, pero yo creo que es la gran apuesta intentar realmente prevenir la infección porque actualmente lo que estamos viendo es que nos vamos infectando una y otra vez. Ya tenemos claro que nos podemos infectar mucho más de una vez. Tengo conocido que se han infectado tres o cuatro veces y bueno, sabemos que... Bueno, como la gripe, otra vez, como la gripe y como los resfríos, ¿no? No, pero la infección repetida todavía no sabemos bien qué consecuencias puede tener y sabemos que ya hay millones de personas con síntomas a largo plazo, ¿no? Eso te iba a decir que ahora, por lo que estuve viendo también, lo que hablaba aquí con el doctor Salemi, puede pasar que uno tenga un COVID leve pero que te queden algunas síntomas de COVID prolongado después. Entonces, toses, espasmos... Sí, y Rodrigo, se está... Principalmente tienen que ver con complicaciones cardíacas, fatiga, también con dificultad para respirar, pero en algunas personas realmente la pasan realmente muy mal durante mucho tiempo. Entonces, es posible que si tenemos tantas infecciones repetidas y tan seguido, recordemos antes las olas venían una por año, después una cada seis meses, ahora estamos casi en una cada tres meses, y eso puede ser un problema si el virus continúa mutando y siguen apareciendo nuevas variantes, ¿no? Por eso nosotros, muchos científicos, creemos que sigue siendo importante la prevención, ¿no? Aunque es difícil realmente porque, como bien dicen ustedes, el riesgo dada a la infección ha disminuido mucho con las vacunas. Pero yo creo que, sin duda, esta sigue siendo la enfermedad respiratoria más complicada del mundo y por eso, cuando hay un aumento de casos, creemos que sigue siendo muy importante retomar cuidados, como es el uso del barbijo, la ventilación, con la cual yo creo que nos hemos dormido en todo Occidente y no hemos hecho los cambios necesarios. Y por otro lado... Bueno, porque alguna vez hablábamos que era un desafío también para las ciudades y para los arquitectos y los ingenieros y los edificios construir, para esas grandes torres urbanas, construir sistemas de ventilación y de extracción de aire que garanticen circulación de aire, ¿no? Y que el aire no se sature. Absolutamente de acuerdo. Y además, había cosas un poco, al menos los primeros pasos que creo que podríamos haber dado y no los dimos, como es el tema de generalizar el uso de los sensores de CO2 para que al menos tengamos la información de si el lugar donde estamos tiene buena ventilación o no. Bueno, no se entiende todavía por qué. Y es un aparatito que costaba el año pasado 6.000 pesos, ahora con la inflación, por él, no sé, 12.000. ¿Por qué no hay en las escuelas? Y fundamentalmente... Las escuelas, digamos, las escuelas que tienen muchas veces problemas de ventilación y en invierno los pibes tienen frío. Y fundamentalmente para prevenir no solamente el COVID, todo tipo de enfermedad respiratoria. Pero, Rodrigo, te quería consultar, vos sabés que estuve leyendo un estudio donde relacionan la hepatitis aguda, sobre todo la hepatitis aguda que conocimos en chicos, que llevó casi el 10% de los chicos que padecieron a trasplante con problemas relacionados con el COVID, con una infección por COVID que no encontraron adenovirus en el hígado, sino habían encontrado una infección previa por COVID. Lo sé si lo pudiste leer. Sí, lo pude ver. Y la verdad que lo que dicen es esto, ¿no? Y algo que muchos ya sospechamos, porque estaban demorando mucho los resultados de las serologías de COVID, una cosa media extraña. Pero sí, creo que no está resuelto para nada, de todas formas, pero hay indicios de que estas hepatitis pediátricas se podrían deber al COVID. Además, en conjunto está la información de que casi todos los niños, por ejemplo, el 100% de los niños que tuvieron estos problemas en Reino Unido, estaban sin vacunar contra COVID, ¿no? Entonces, me parece que hay varias líneas de evidencia que van apuntando a que esto podría ser... O sea, que la hepatitis sería también una secuela del COVID en niños. Sí, la hepatitis... ¿Cómo? Que esa hepatitis infantil sería una secuela del COVID. Podría ser una secuela a largo plazo a los dos, tres o cuatro meses de haber tenido COVID. Sí, fíjate la cantidad todavía de información que nos está llegando y que no podemos elaborar para tratar de determinar un plan de acción preventivo a largo plazo. Porque el COVID ya pasó. O sea, la realidad es que para todos los gobiernos... Ya está domesticado, digamos. Pero bueno, la verdad que estamos empezando a ver secuelas a largo plazo, que es lo que empezamos a charlar ahora. El problema cardíaco, los problemas neurológicos, los problemas psiquiátricos que ha traído esto y esto que se agrega ahora a la hepatitis. Y la verdad que lo que falta todavía es que todos los que dijeron barbaridades pidan disculpas, ¿no? Sí, salgan a decir la verdad que nos equivocamos. Sobre todo los negacionistas y negacionistas de la vacuna que conocemos y varios. Sí, absolutamente. Yo creo que lo que tenemos que realmente es llevarnos un aprendizaje de esto, ¿no? Si siguen surgiendo variantes, nos podemos llegar a sorprender incluso con las consecuencias de esas bolas futuras. Entonces me parece que hay que ser cautos, pensar a largo plazo. Me parece que nos perdimos una oportunidad de oro de realmente pensar esto a largo plazo, diseñar estrategias sostenibles a largo plazo. Y en ese sentido, me parece que tenemos que aprender, ¿no? Aprender que este virus se transmite por el aire y que tenemos formas de reducir su circulación, como decía antes, ventilación, barbijo y colocación de dosis refuerzo. Y que esto, como muy bien dijo Rodrigo recién, no solo nos permitiría disminuir la circulación de COVID, sino de todas las enfermedades respiratorias, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que aprender y saber que cuando hay alta circulación viral está muy bien retomar estos cuidados. Cuando terminó la epidemia de cólera o pasó la peor parte de la epidemia de cólera, no dejamos de lavar los alimentos ni de lavarnos las manos, ¿no? Entonces ahora me parece que tenemos que hacer un aprendizaje similar. Es la base del aprendizaje de la humanidad. Rodrigo, gracias por el contacto. Te mando un abrazo.